Buenas noches familia Spanglish como están el día de hoy les digo buenas noches porque es literalmente ya es noche les voy a enseñar que horas son son las 9 son las 9.13 miren y les voy a hacer este vídeo porque este es el único tiempo que yo tengo para grabar pero el día de hoy les voy a hacer un vídeo un poquito diferente voy a hacer como dicen el título un get ready with me y voy a practicarles les voy a practicar platicar de cosas que me han estado pasando de cosas que me van a pasar en mi vida de cambio que quiero hacer en mi vida y cosas así pero si me oyen que estoy hablando un poquito calladita es que ahorita estoy en el baño no sé si hoy en el aire del baño pero estoy en el baño y en el cuarto está matía dormido y no lo quiero levantar entonces si me oyen que estoy como whispering es porque no quiero levantar a matía pero si vamos a empezar este vídeo ojalá que les guste este tipo de vídeo les voy a enseñar aquí mi maquillaje mire es en mi colección pequeña de maquillaje como no te yo no sé si ustedes saben pero yo soy era fanática del maquillaje antes tenía un cuarto lleno de maquillaje y lo he bajado a este poquito de maquillaje entonces si ustedes quieren ver como un tour de cómo yo organizo mi maquillaje o como yo tengo todo organizado denle like a este vídeo yo se los hago pero si vamos a empezar voy a usar esta base que está aquí porque no la he usado ya por mucho tiempo y esta es la de nyx total control foundation y la voy a usar con este beauty blender y estas son las emponjitas de el dólar las que les dije en el haul anterior que compren estas son las emponjitas la mía está un poquito sucio pero es ok entonces voy a aplicar a mí me gusta aplicar mi base así aparte esta base tiene como un dropper y ustedes sólo dejan caer así su su base entonces vamos a difuminar lo les cuento familia spanglish que como ustedes saben no sé si todos saben pero nosotros nos acabamos de mover a esta ciudad donde vivimos ahora casi ya vamos para cuatro meses cuando nos movimos de aquí nos movimos cuando yo tuve a matías desde que salió del hospital nos movimos por acá entonces las niñas terminaron su año de escuela allá tatiana la mayor terminó su grado 6 la adrina terminó su grado 4 la caeli su grado 1 y la isla todavía no había empezado en la escuela les cuento que cuando nos movimos aquí ya empezaron la escuela ellas empezaron el 20 de de agosto voy a ponerme un poquito más empezaron el 20 de agosto y ya tatiana aquí tuvo que empezar la escuela como se le dice aquí en los estados unidos merosco y allá ella iba a seguir en la misma escuela porque la escuela de ella era del grado kinder hasta el grado 8 entonces ella estaba acostumbrada como su rutina allí a sus amigas y todo eso entonces cuando empezó aquí se me empezó a estresar no quería ir a la escuela a cada rato me llamaba que la fuera quería que la fuera recoger y yo no la quería ir a recoger porque era la primera primera semana de la escuela entonces también yo la entiendo a ella porque la escuela donde ella ahí empezó era una escuela grandísima parecía un college parecía como que fuera high school tenía como que tres mil estudiantes escuela entonces imagínense una niña yo le entiendo en su parte yo le entiendo a ella porque como mamá yo le entiendo más que el papá ok digamos así entonces ella empezó con la cosa que quería que yo le hiciera home school y yo siempre atrás de mi mente voy a usar estos dos correctores este es el de maybelline better skin este es mi favorito y este es el de l'oreal paris inflatable inflatable entonces ella yo siempre detrás de mi mente yo siempre he querido tener a mis hijas en mi casa y que ella estudiara aquí de mi casa les digo porque porque ya como están estos tiempos de loco la gente todas las cosas que están pasando en la escuela uno como madre ya no deja a sus hijos en la escuela pues en mi parte ya no dejaba yo ya no llevo mis hijos no me siento a gusto dejándolas ahí porque nunca sé si algo les va a pasar siempre las acomiendo a siempre las acomiendo a dios y se las dejo a dios en sus manos que me las proteja y siempre oro cada mañana que diosito me las proteja donde que ellas quieran que estén entonces vino la cosa y yo la empecé la inscribí en home school entonces esta semana pasada este lunes pasado el 4 de septiembre ella empezó su primer día de home school entonces ya mañana vamos a cumplir mañana es viernes viernes 7 entonces ella ya va a cumplir una semana de home school y como el primer día no le voy a mentir me volví loca yo quería salir corriendo porque todavía no le entiendo bien al sistema porque yo como madre soy como su coach tengo que estar vigilando tengo que estar viendo que está haciendo todas sus son todas sus clases que esté entrando las clases conectivas que tienen porque ella tiene que estar en unas clases a una cierta hora tiene que entrar y estar con la maestra allí entonces el primer día yo no sabía qué hacer y me estaba volviendo loca y dije oh my god yo creo que hice lo incorrecto de dejarla que esté aquí en casa pero ya el martes el miércoles ya ya lo hicimos más de paz ya como que le estamos agrando la onda pues entonces eso es algo nuevo mío en mi vida ahorita que ahora tengo una de mis hijas en la casa estudiando y mi esposo no le gusta no quiere que lo haga él no la entiende él le dice que por qué no hablaba con los niños por qué no hacía amigos y él no entiende que uno cuando ya se va poniendo mayor así es más difícil hacer amigo no les enseñé pero voy a usar estaba usando este polvo de la marca de melani uno como cuando ya se está poniendo así mayor es más difícil cuando uno no esté los están cambiando de escuela uno ya está acostumbrado a su amistad y todo eso entonces él no la entiende él le dice que sigue yendo a la escuela pero ella no quiere entonces yo la apoyo vamos a tratar de ver cómo nos va este año y si le gusta pues vamos a seguir mucha gente me pregunta oh pero no se va a asociar no va a ser social no va a tener amigos o si no va a hacer cosas que hacen los niños en la escuela y todo eso pero en estos tiempos ya las escuelas esas de homeschools son más diferentes en la que está ella van a tener como gatherings como van a como ahorita el 21 de septiembre van a poder ir a jugar boliche y a comer pizza y a conocer a todos los otros niños que están en la escuela en las clases ellas hablan con los amigos tienen clubs que ellos pueden ser parte de los clubs estoy usando este pronunciador de NYX entonces sí entonces eso es una cosa nueva que estamos haciendo ahorita nosotros yo y Tatiana y ojalá que nos vaya bien y ojalá que le guste y le quiero dar las gracias a mi amiga del canal de la Coca Life porque ella yo no sé cómo le hace ella porque ella tiene a sus cuatro hijos en homeschool y es madre de cuatro hijos y mantiene una casa cocina, hace ejercicio, sale a divertirse y no sé yo cómo lo hace esa mujer esa es una superwoman pero le quiero dar las gracias porque ella me motiva, ella me da consejos porque ella ya tiene mucho tiempo que lo está haciendo entonces siempre que tengo una pregunta voy y le pregunto a ella entonces otra cosa que quería compartir con ustedes es que le quiero decirles que esta mamá Spenglish se va de vacación este domingo me voy a ir toda la semana voy a dejar a todas mis hijos, mis hijas y mi hijito, no, mi hijito me lo llevo voy a dejar a todas mis hijas y a mi esposo porque voy para Hawaii con mi hermana y mi mamá y mi papá y mi sobrina y les digo que voy a dejar a toda mi familia porque yo no iba a ir a Hawaii con mi familia yo me iba a quedar aquí porque viene el cumpleaños de mi hermana menor iba a estar cumpliendo 30 años entonces quería hacer algo bien grande para su cumpleaños y ella quería ir a Hawaii pero yo no iba a poder ir entonces iban a ir ellos con mi otra hermana y mi hermana empezó la escuela y no pudo ir no puede ir entonces me van a dar su pasaje de ella a mí y yo voy a Hawaii entonces sí, voy a usar este highlighter este highlighter me encanta y es de la marca Physician Formula y es en el pink es el color pink pues sí, les digo que voy para Hawaii con mi mamá y mi familia a ver cómo me va con Matías en el avión nunca me he subido en un avión con un bebé entonces vamos a ver cómo me va estoy muy nerviosa pero sí le voy a hacer vlog y todo eso entonces esa es otra noticia más exciting, ¿verdad? me voy a pintar las cejas y este es un kit de la marca de Milani ok otra cosa que quiero hablar con ustedes es que quiero empezar a hacer ejercicio a cuidarme más a bajar de peso porque yo soy una mujer plus size no les miento yo soy gordita ya llevo muchos años yo desde chiquita yo desde chiquita era flaca y ya cuando tuve a Tatiana quedé gordita pero no tanto pero ya con todos los años y todos los hijos que he tenido ya mi cuerpo se ha quedado así gordito y también yo yo también no hago las mejores decisiones o no escojo bien mis comidas me gusta comer muchas cosas you know you know like snacks y hamburguesita aquí una sodita por aquí todo eso entonces y también porque yo he tenido todos mis partos los he tenido por cesárea y ya como que mi piel ha quedado así como se dice en inglés tengo el kangaroo pouch de la cesárea donde you know me cae mi gordurita encima entonces ahorita yo no estoy contenta en como se ve mi cuerpo quiero un cambio y también me estoy poniendo mayor y ya mi salud you know la tengo que cuidar recientemente fui al hospital a la emergencia esto no se lo han contado a ustedes pero fui al hospital porque me estaba doliendo un lado de atrás de la espalda donde tengo los riñones y me di yo creía que iba a tener una infección de orín pero no no fue infección de orín me dijeron que tenía una piedrita un kidney stone y me asusté porque me dijo la doctora que si empezaba a vomitar o con fiebre que tenía que ir y que me iban a tener que hacer operación entonces yo me asusté y desde entonces he dejado de tomar soda porque yo soy bien fanática de la soda y la dejé de tomar entonces esa es otra razón que yo ya me quiero empezar a cuidar y también quiero tener más energía para hacer cosas con mis hijas con Matías entonces voy a empezar a cambiar quiero empezar a ver si hago la quiero cambiar mi vida mi estilo de vida al keto diet o al keto lifestyle quiero probar a ver si me funciona eso la barba dice que lo va a hacer conmigo entonces ya que venga de vacación ya me voy a dedicarme a hacer ese estilo de vida y a ver como me hago familia porque necesito cambiar mis estilitos de de comer mis hábitos de comer no son los mejores y yo me tengo que cuidar yo misma para que mis hijas vean el ejemplo y no el ejemplo que ellas también se quedan cuidar entonces si esa es otra cosa que que tengo que hacer porque ya estoy muy gordita y no estoy contenta con mi cuerpo cuando me he visto nunca estoy contenta como se me ve la ropa entonces es tiempo de un cambio ahora para el look de los ojos voy a usar esta paletita de Wet n Wild y voy a usar este colorcito aquí naranja pero ya necesito cambiar y les cuento miren le doy gracias a Dios que Dios me ha bendecido con unos bebés digo bebés porque estoy hablando de cuando mis hijas estaban chiquitas como babies y ahorita Matías como está de baby me ha bendecido con unos bebés buenos para dormir les digo miren les cuento que Matías ya lleva como más de dos semanas que se duerme desde como las seis de la tarde y no se levanta hasta como las tres de la mañana me deja hacer todos mis quehaceres de casa y me deja dormir un poquito bien porque no se levanta hasta las tres entonces me da tiempo en la noche de editar los blogs y hacer todo pues lo que tengo que hacer y todas mis hijas han sido así de buenas de dormir desde chiquitas desde chiquitas solo le doy gracias a Dios por vencirme con un unos hijos buenos para dormir ya les quería preguntar si ustedes quieren que haga más tipos de videos así como mis rutinas de mañana cosas más con mis hijas a ver si puedo meter a la barba más en los videos pero es que a la barba se le hace más difícil porque trabaja de noche y pasa dormido todo el día ok ahora con la misma brochita solo limpienla voy a usar este no este que está aquí en la adentro de la cuenca pero más cerquita a la esquina so ya quieren ver más videos así de maquillaje yo tenía un canal de maquillaje antes en inglés y hacía mucho maquillaje era bien fanática el maquillaje pero ya con el tiempo y con tantos hijos como que fui dejando eso y ya casi ya casi no me pinto o cuando me pinto es bien natural no hago ya cosas bien locas así maquillaje loco y todo eso y es mucha competencia con los canales de maquillaje y uno tiene que gastar mucho dinero en productos y yo no tengo tanto dinero para andar en gastadera en productos y todo eso so dejé ese canal y ahora solo me dedico este de blogs y ya les quiero dar las gracias a todos los que se están suscribiendo me hace muy feliz porque yo ya llevo mucho tiempo como dos años en este canal y se me hace muy difícil el cuento soy una youtuber que hace struggle no les miento yo no soy de esas youtubers que agarra suscriptores así de fácil como hay unos canales que bien rápido agarra suscriptores no yo si sé lo que es tu struggle en youtube llevo dos años aquí y todavía me cuesta me cuesta me cuesta agarrar suscriptores me cuesta agarrar vista pongo tags hago blogs cortitos porque yo sé que a la gente no le gustan los blogs super largos trato de quedarme nomás nomás en 15 minutos de blogs o menos pero no no se me hace no sé comparto en todas las redes sociales y no sé qué es lo que estoy haciendo mal que no agarro tantas vistas en mi video pero así sigo porque me gusta tener las memorias y me gusta hacer blogs me gusta editarlos me gusta me gusta hacer pasar tiempo es como mi pasatiempo de estar editando me gusta mucho editar y grabar pero sí si ustedes tienen unos consejitos que me pueden dar ustedes youtubers que están viendo este video y tienen muchos suscriptores déjenme saber cómo le hacen cualquier tip es muy buena recibida pero sí entonces vamos a poner un poquito de ese enaranjado aquí abajo este es un look que yo usaría a mi día a día ahora para el eyeliner voy a usar esta sombra esta sombra me encanta si ustedes se han dado cuenta todo mi maquillaje que yo tengo en maquillaje de farmacia el de la target de la walgreens voy a usar esta sombra y con mi dedito lo vamos a poner en el párpado móvil y a mi me gusta empezar a hacer los looks de ojo empezando poquito con poquito producto y después ir poniendo y agregando así como ustedes vayan viendo que necesiten entonces así lo voy a hacer y voy a volver y voy a difuminar voy a agarrar un poquito del cafecito que usé y lo voy a difuminar voy a agarrar este delineador de la marca de NYX y voy a pintar abajito esto va a hacer que se te abran los ojos y no te veas tan cansada así como yo y ya para terminar se pueden poner delineador pero a mi casi no me gusta usar delineador esta es mi mascara favorita es la de Maybelline Colasso Big Shot esta me encanta y vamos a usar un eyelash curlers pero yo les digo que yo no tengo pestañas no tengo nada de pestañas quiero hacerme me quiero poner pestañas de mentira pero no me ha dado tiempo o no he encontrado una persona aquí por donde yo vivo no como yo soy nueva al área no o no sé de nadie pero yo no tengo pestañas les cuento envidio todos ustedes que tienen pestañas normales grandota o largas ya para terminar mis labiales favoritos oh my gosh I love these estos son los labiales más buenos estos y estos de la Melani son los labiales buenos estos labiales se los ponen ustedes y les dura todo el día yo no soy una para andar de poniéndome labiales y voy salgo y como y me pongo y vuelvo a retocarme no entonces estos labiales son buenísimos pruébenos pruébenos este es el color 15 en Lover y me encantan estos labiales yo soy fanática de los labiales tengo mi colección de maquillaje tengo dos cuatro seis containers cajita de puro labial see how pretty I love it I love it ok ahorita vuelvo me voy a arreglar el pelito para que se vea más bonito este look espérenme ahí está mi look mi get ready with me muy facilito fácil pueden salir a la calle y no se van a ver ridículas este es un look de mamis y ya entonces si les gustó este tipo de video y quieren ver más videos así de chicha de talky talky denle un like no se olviden suscribirse al canal y compartan compartan denle un like porque eso nos ayuda a nosotros subir a subir a subir y sí que Diosito me lo pediga me lo guarde donde quiera que estén y nos miramos para el próximo video en este canal bendiciones bye bye